Nueva York nunca duerme, te presenta 6 mujeres de negocios Con carácter fuerte Pero una amiga, te estoy abriendo Gracias, para que te lo tragues Como te carmen tu regresa Decididas Me encanta, este es Independientes Mira yo no soy una mujer que nada apotizo Ni aquí, ni aquí, ni aquí, ni en ningún lado Esta soy yo Y lo mío es trabajar, hacer dinero I was born to make money Solo está mi almohada Ah, pictures, that's how you do it Podrás sobrevivir la amistad entre estas mujeres O se llenarán de odio Un reality que te llevará a conocer las nuevas tendencias de belleza 8 Salud Borja Música In de la capital del mundo Y que gocen ustedes también Nueva York nunca duerme